Eres una persona que te gusta salir en los vídeos y que te gusta compartir experiencias y no tienes vergüenza en hacerlo y te apetecería contarlo a través de las redes sociales y a través de la web de plena inclusión. En esa píldora te enseñamos a hacer una videonoticia de forma fácil y sencilla. Además te enseñamos una serie de consejos para hacerla de la forma más perfecta. Paso número 1. Prepara el guión. El guión puede estar relacionado con un tema como la accesibilidad cognitiva, la comunicación, la sexualidad y otros temas. Un consejo importante que te pedimos es que consultes con una persona de apoyo antes de hacer el guión para que te pueda ayudar a hacerlo. Paso número 2. Revisa el guión. Antes de la grabación es muy importante revisar el guión porque si te dejas alguna cosa o te dejas alguna cosa en el tintero que es muy importante. Para ello siempre tienes que revisar con tu persona de apoyo o con una persona experta en tu organización. Paso 3. Prepara la sala de la grabación. Es muy importante que la sala esté en un lugar, en un poco ruidoso, que esté en un lugar en el que puedas hacerlo, grabarlo en forma correcta. ¿Cómo debes preparar la sala? Tienes que preparar un trípode, tienes que preparar un micrófono, tienes que preparar un ordenador con la presentación realizada, etc. Es muy importante que durante la grabación no entre nadie para que no te interrumpa para la grabación. Paso 4. Antes de la grabación es importante que te pongas en un espejo para mirarte, para mirarte para que la grabación sea más perfecta y ese consejo es importantísimo para ver cómo lo haces luego a través de la grabación. Paso 5. Durante la grabación no te pongas nunca nervioso. Puedes repetir las veces que quieras porque nadie es perfecto y nada va a salir a la primera. Durante la grabación un consejo muy importante es que estés aseado y que estés bien vestido. Y paso número 6. Último. Una vez que hayas finalizado la grabación, etc. Es importante dejar la sala como la has visto antes. Ah, una cosa muy importante antes de finalizar. Este vídeo lo debes compartir con tu persona de apoyo una vez realizado y una vez que la persona de apoyo haya visto el visto bueno. Es muy importante que lo comparta a través de la red de comunicación de su federación y a su vez la red de comunicación compartirlo con nosotros con plena inclusión. Gracias.